Ay, hermana, ¿y tú no te me viste en la pasilla? ¿Tú no te me viste en la pasilla? ¿Y dónde está Emel? Ay, mi madre, ¿tú me viste en la pasilla ahora? Emel, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo éramos felices? Cuando me prometiste estar conmigo hasta que la muerte nos separe, que ninguna enfermedad nos iba a separar. Y mira ahora lo que está pasando, desde que estoy así, ya tú no me prestas la misma atención, ya tú no me tratas igual, tú me tratas muy mal. No seas así, por favor, que eso me va a matar más rápido, la preocupación y el dolor que siento por dentro. No, tú y yo éramos muy felices, Emel, acuérdate, ya yo sé que tú no me quieres como antes, que estás aquí, tal vez por obligación. Lo que me ha costado tú ahora, coger lucha con ti, siéntate ahí, siéntate ahí. Ay, Emel. Yo espero que tú no me pese esa enfermedad hoy. Cómprame las pastillas, que tú sabes que se me acabaron. Tú vas a tener que llamar a tu mamá, que te venga a cuidar, porque yo no puedo estar el día entero cuidándote a ti hoy. Por favor. Llama y a comprar este jabón, ¿te oí? Rápido. Ay, Dios, yo no sé por qué me eres así. Si cuando éramos felices me prometían tantas cosas. Mi hermano. Ay, mamá. ¿Cómo sigue? Estoy mal. Si la patrilla ya te la bebiste. Se me acabaron, Emel, para cómpramela. Ay, mi hermana. Ay, mi hermana, a mí no me gusta verla así. ¿Por qué yo estoy así? No sé. Y no quiere nada, no quiere agua para que se sienta bien. A mí no me gusta verla así, mi hermana. Por favor. No tengo un deseo de nada, ni de comer. Y yo estoy muy mal porque Emel me está tratando feo. Después que estoy así, siento que el amor se ha ido. Soy una carga para él. No diga eso, porque es que él te prometió, mi amor, que ustedes, el tío, están en la buena y en la mala. Y él está ahí. Déjame irte a comprar la patrilla, para que no te falte. No, pero para que no te falte, mi hermana, para que no te falte. Tengo ahora. Adiós, mi hermana. Ay, Dios. Situación fuerte, en verdad, mamita. Es fuerte la situación, Gander, pero en verdad, tú tienes que lidiar con tu mujer, porque dime, tú eres tu mujer y tú le prometiste a ella que tú ibas a estar en la buena y en la mala. Sí, en la buena y en la mala, pero tú tienes que entenderme, loco. Es esclavizado que yo estoy ahí el día entero cuidando a esa mujer y vaina. Mira, ahora tengo que comprarle esa patrilla y en verdad yo lo que estoy cansado. Sí, pero yo te entiendo, pero tú tienes que estar bien, pero tú le compras su patrilla, porque dime tú, tú aprovechaste su juventud. No, tú lo dices así porque tú no estás viviendo el caso mío, soy yo que tengo que bañarla, que tengo que hacerle eso. Yo siento, yo siento, yo no tengo valor para hacer lo que tú estás haciendo ante eso. Hola, amorita, toma, 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 amorita, loco. Déjame yo resolver. No, 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 él está equivocado porque sus mujeres tienen que cuidarla y protegerla a pesar de sus problemas. Esa mujer a mí me tiene loco, es desesperado que me tiene, en verdad, es cansado que estoy. Esa situación que no puedo casir ya. Guau, ¿quién pidió postre? ¿Qué golaje? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios y a usted. Qué bueno, bien, gracias a Dios. Tranquilita, ¿y usted qué hace ahí? Yo esperando a un galán. ¿Verdad? Claro. Te cayó un modo del cielo entonces. ¿De verdad? Sí. A ver, eso está bien. Está bien. ¿Y de dónde tú eres? Yo me voy a ir, no me voy a ir, me voy a ir reciente. ¿Reciente? Sí. ¿De dónde reciente? ¿Qué tal? ¿Está bien acá, yo...? No hay ni molequina, nuestra casa amarilla. ¿Y a dónde tú vienes? Yo aquí, respirando aire libre. Oh, qué bien. ¿Y tú vienes de aquí? No, me metí un número ahí para... Ah, pues tómalo, mi amor. Déjame anotártelo. Toma, cariño. Yo lo guardo ahí, tú sabes. Yo espero que me creí. Que me llame. Permiso. Pero usted no me va a comprar una pastilla y usted se queda. No, aquí hablando de negocios, tú sabes. Ah, ok, está bien. Pero vamos, hablamos. Vale, cariño, me gustó. Hola. Hola. Hola, baja ahí. ¿Cuánto tú compraste? Y cada día esa pastilla es más cara. No sé, tan cara, pero es mi hermana, es que compraste. ¿Cómo sigue? Toma. Búscale agua, a ver. Ay, está bien. Dime, ¿qué fue? Dime un beso. Tú te estás volviendo lo que pongo que te di un beso. Vamos a recordar esos momentos donde nos pediste. Vale, vosotros te vas a pegar a esa enfermera. No sé. Adela. Sí, ya. Mi hermana, yo lo voy a dejar ahí, por favor, cuídala ahorita. Cuídala. Mi hermana, yo vengo a estar un rato con usted. Lo que pasa es que tengo que hacer una diligencia. Cuídamela, por favor. Te está haciendo efecto una pastilla. Emel, tú te acuerdas cuando tú y yo éramos felices, cuando me prometiste estar conmigo hasta que la muerte nos separe, que ninguna enfermedad nos iba a separar. Y mira ahora lo que está pasando. Desde que estoy así, ya tú no me prestas la misma atención. Ya tú no me tratas igual. Tú me tratas muy mal. No seas así, por favor. Que eso me va a matar más rápido la preocupación y el dolor que siento por dentro. Y éramos muy felices. Emel, acuérdate. Ya yo sé que tú no me quieres como antes. Que estás aquí, tal vez por obligación. O porque, no sé. Yo sé que soy una carga para ti. No sigas así, por favor. No sigas. Emel. Oye, ya yo no aguanto esto. Emel. No aguanto esto ya. Emel. Por favor, Emel. No te vayas, por favor. Lamentablemente yo voy a dejar esa mujer. Yo no puedo estar perdiendo mi tiempo ahí con esa mujer. Demasiada vida tengo yo por delante para disfrutar mi belleza que tengo. Lamentablemente. A ver, tigre, yo te dije así, tú sabes. Mi amor, pero yo me conseguí uno para allí, mi amor. Por ese tipo está bueno. Y si es que no te vas a tirar a ti, mi amor. Mi amor, así mismo, como hago tan alto, fuertecito. Es que tú estás con fresa, baby. Dime tú, por eso es que me gusta andar contigo así, tú sabes. Porque ahí tigre, como tú sabes, di que amigo de uno, si uno anda con un antito, se le te va a hablar. Y tú, maleducado. Pero se saluda a nosotros también, maleducado. Caballero, yo no soy plomero, lejos de mí, por favor. Yo sí. Y que no juegue. Dame la luz. Sí, tú. ¿Ande va? Yo voy a llegar de aquí en allá. ¿De aquí? Sí. Déme hablar algo. Por favor, retírate. Disfrítatelo. ¿Qué te va a llegar de aquí? Ay, malvado. Sí, tú, mi amor. ¿Y fue que yo te vi notar tan rápido? Tú sabes que sí. Yo en verdad lo que quiero es agarrar y casar, tío, ofrecerte todo. ¿En serio? Llévate para mi casa y de todo. ¿Qué tú me darías? ¿Qué tú me ofrecerías? Aunque no tengo ahora mismo. Ay, hermana. ¿Y tú no te me metes en la pasilla? ¿Tú no te me metes en la pasilla? ¿Y dónde está Mel? Ay, mi madre. ¿Dónde está Mel ahora? Hermenita, por favor, no te me mueras. Déjame yo buscar a Mel, por favor. Ay, no, Mel. Ay, Dios, ¿dónde está Mel? No, pero eso no es mi cuñado que está allí. Y mi hermana muriéndose. Ay, Dios. Mi amor, ¿y qué tú me ofreces? Una vida llena de amor. Feliz. Entonces, ¿tú me ofreces una vida llena de amor? De amor, en la mala, en la buena, en la enfermedad, en todo. Toda una vida llena de amor. Buenas. Seguro, mi amor. Se ve muy bonita y te lo hizo. ¿Qué tú haces aquí, muchachos? No, este, tengo un negocio con ella y hoy ya quedamos con que nos íbamos a ver, nos íbamos a juntar. Ok, vamos a ver. Espéreme. Está bien. Que será lo que va a decir. Pero, hablando y hablando, pero yo a usted ni la conozco, yo no tengo ningún negocio con usted. No, es para mostrarle algo de... Pero es que, lo que pasa es que yo no me puedo ir con gente desconocida y usted no la conozco. No, mi amor, para mostrarte algo que va a acorde con él. Bueno, yo espero. Sí, no es nada... Señorita, ¿por qué te me trae a su casa? ¿Qué pasa? Mire, esa persona que está ahí, a ella, como el chico que contestaba, le prometió la luna. Espérate, espérate. Estar en la salud y en la enfermedad. Espérate, ¿y quién es ella? La esposa, como el chico que contestaba, ella es mi hermana. Esposa. Mira, mira dónde está mi hermana, casi muriéndose. Y él buscando mujeres por ahí. Y pintándole una cosa. Pero él me dijo a mí que no era casado. Claro. ¿Cómo le va a decir si he casado para que usted esté con él? Mira aquí donde está mi hermana muriéndose y él buscando. Tengo yo que comprarle medicamento a mi hermana, porque él para mi hermana no tiene medicamento. Cuando viene a verle, le digo eso mismo a ella y mira cómo la abandono. Él para mi hermana, mire, mi hermana se me está muriendo. Entonces, si él la abandonó así a ella, en la enfermedad, él que me prometió a mí el cielo, la luna, el todo, entonces me va a abandonar a mí. Pero no te preocupes, somos mujeres, ¿verdad? Yo donde quiera que él esté, yo lo voy a buscar porque yo no me voy a quedar así. ¿Usted sabe muy bien dónde él está porque él se quedó? No, 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 yo donde quiera que te lo voy a buscar. Eso no puedo hacer porque si ella está así, yo podría estar así también, no. Mira mi hermana, yo no lo quedo contigo, mi amor, cuidándote. No te va a faltar nada, ningún medicamento. Hicimos este video con un mensaje positivo para decirte a ti que si te comiste la masa, también te coma los huesos. Si tú estuviste con tu esposa cuando estaba joven, estaba bien, estaba en salud, también quiérela, protégela y cuídala cuando también esté enferma. Este mensaje va dedicado para todas las parejas del mundo. Si usted prometió, cumpla y que Dios bendiga a cada pareja que se aman y se cuida, pero también que fortalezca a esas parejas que están en problema. ¿Qué te digo? Comenta, danos like. Bendiciones. Bendiciones.